Bueno, empezamos una nueva sección en el blog de Conmochila, que se va a llamar Una Cerveza Con y el invitado que tengamos aquí a nuestra izquierda. En este caso tenemos al Brujo, que es la segunda vez que lo vemos. Hemos vuelto a dar por el saco, por aquí, por Cotao. Y nada, ya llevamos tiempo pensando en empezar esta sección y teníamos ya en la cabeza que él iba a ser el primero. Así que vas a ser tú el primero que se arranque con esto. Pues nada, para empezar, simplemente, bueno, te voy a saludar, evidentemente. Y nada, sí que queríamos conocer un poco más del Brujo que nos haya visto en Callejeros Viajeros, en Españoles por el Mundo, en los sitios donde te hayan hecho entrevistas. Así que nada, no sé, supongo que todos ya saben que tienes la escuela de IASIA de buceo aquí en Cotao, pero sí que nos gustaría saber un poco cómo decides tú cambiarte la sierra de allá de Madrid para venirte aquí a la playa de Cotao, una playa de Tailandia. Bueno, más que la sierra de Madrid, porque yo dejé Madrid ya con 22 años y me fui a vivir al País Vasco. O sea, que yo realmente sí de dejar, dejaría el País Vasco, que ahí me tiré siete años viviendo. En mi caso fue muy fácil porque ya desde muy jovencito andaba viajando, ya me tiraba muchas temporadas fuera de allá, con la mochila, y en el viaje, en estos viajes fue cuando descubrí el buceo, ¿no? Entonces dije, hostias, pues ¿por qué no...? ¿Entrecaste por allá por el País Vasco a bucear? Empecé a bucear en el País Vasco, ahí me hice mi Open Water, mi curso de iniciación, en plan como, pues mira, yo ahora aprovecho para en esos viajes que hacía, pues bucear un poquito, ¿no? Y en uno de esos viajes fue cuando ya me tiré mucho tiempo buceando y decidí ya dar el salto profesional. Pero un poco como decir, bueno, a mí me gusta viajar, me gusta el buceo, pues entonces puede ser... Una forma de llevar las dos... Claro, una forma de poder seguir viajando mientras puedo empezar a trabajar. Luego ya con los años, pues decidí dar el salto a Asia. Entonces ya sabía de Cotao, que era una isla donde era fácil poder venir y trabajar. Vine a Cotao, me gustó, como era Cotao. Y ahí empezó a salir ya el proyecto de la escuela y, bueno, y poco a poco empezar a acabar teniendo la escuela. Pero... ¿Qué digo yo? ¿Por qué eso cuando empezaste? Esto fue como hace siete años. O sea, el proceso de la escuela ha sido un poco el proceso mío en la isla. O sea, yo no vine con dinero para invertir y montar una escuela. Yo era, pues, un instructor mochilero, ¿no? Vine con... Con lo puesto, vamos. Casi con lo puesto. Entonces empecé a trabajar, empecé a tener mis clientes, empecé a mover mis clientes. Llegó un momento que necesitaba alguien que me echaba un cable. Llegó un momento que se necesitó tener ya el local. Te necesitó ya lo de los barcos. Y al final, pues bueno, acabó siendo la escuela. Claro, una cosa y fue llevándolo a otra. Ahora, por ejemplo, esto lo comentas en España. Y bueno, no es que te traten de loco, pero es que como no es lo habitual, ya esto de coger y venirte con lo puesto y me voy a poner a ver qué pasa aquí y acabar teniendo una escuela que es con bastante éxito, parece que sea, ¿no? Es que me ha tocado una varita mágica, ¿no? No, la suerte que he tenido yo con el buceo y con el viaje, era que yo siempre he sido mochilero, ¿vale? Entonces, cuando eres mochilero, pues aprendes a buscarte la vida, ¿no? También en España, el como yo vivía en España, también era bastante alternativo a lo que vive la gente, ¿no? Yo me fui de casa muy jovencito, entonces yo ya vi el percal con esas edades, de yo no quiero lo del trabajo, lo del tal, todo muy estipulado, yo no lo quería. Sobre todo, o sea, mi proceso más natural ha sido del, como yo vivía en España y como veía las cosas, pues primero yo empecé a viajar de esa manera, ¿vale? Porque también viajar con la mochila no es me calzo una mochila y nos vamos a ver países, ¿no? Es que también es una forma de vida, ¿no? Yo, como vivo ahora aquí en Cotao, a pesar de tener la escuela, yo vivo en un bungalorcito de madera con mi hamaca y dos cosillas más, lo que necesito. Pero es que en España, cuando vivía en Madrid o en el País Vasco, mi casita también era una casita súper sencilla con lo básico. Y yo siempre cuando he viajado, a mí me das a elegir entre meterme en un resor con piscina o meterme en un bungalow de madera, todo básico, en la playa, pues voy a preferir siempre el bungalow. A ti el cambio no fue tan traumático. A mí el cambio ha sido todo muy natural. Un cambio natural, eso. No, no, yo la verdad es que para mí ha sido todo, o sea, todo está siendo muy natural. De hecho, cuando dejé, se acabe el proyecto de la escuela y me tuviera que ir a otro lado, mi manera de vivir va a seguir siendo la misma. Continuaría igual. Y por ejemplo, no sé, a nosotros, cosas que siempre nos suelen escribir en el blog, lo del tema de, bueno, ¿y tú vas a irte a otro país? ¿Vas a cambiar de vida? Claro, en tu caso no es lo mismo porque tú ya tenías una forma de vivir. Yo vine ya con el cambio hecho. Bueno, también estarás al tanto de situaciones que no eran a lo mejor tan naturales, sino que es un proceso de cambio. Yo qué sé, puede ser la nuestra, es decir, nada, lo vendo todo y me lanzo. Tú, por ejemplo, desde tu punto de vista, ¿eso lo ves una locura? ¿Ves una cosa que sea factible? ¿Hay que echarle cojones o hay simplemente que decir, cambio de vida y voy haciendo? ¿O busco una vida alternativa y voy probando? Sí, lo que pasa es que yo creo que es mucho más sencillo de lo que la gente se piensa, porque no es cambiar la vida, es cambiar esto. O sea, en un momento que cambias esto, ya cambias de vida. Y luego tú y tu escala de valores. Yo aprendí con 20 años que mi escala de valores no era tener el coche, el piso, el tal, porque digo, yo ¿para qué quiero eso? Y ya no solo eso, sino lo que me va a implicar mantener todo eso, que es ese curro de 40, bueno, cuando eran 40 horas, ahora son más, ¿no? Ese curro de al final un mes, yo dije, ¿qué va, no? ¿Yo qué hice en mi época? Pues yo me metía, yo estuve viviendo siempre en casas ocupadas. Yo en esa época lo tenía muy claro, yo mi vida es mi vida y el trabajo es lo que menos me interesa, porque para mí el trabajo es te quitas la vida. Yo mientras que, amigos míos del barrio, su propósito de currar era poder pagarse el coche, yo era, voy a intentar trabajar lo justo para conseguir el dinero para irme de viaje. Y yo me iba seis meses. Cuando volvía, pues la gente me decía, oye, tú, si es que tú el coche, yo el viaje. Ahí tu escala de valores. Nada, me viene a la cabeza, por lo que tú estás comentando, que una vez hicimos un artículo en la web donde hablábamos precisamente de eso, de, por ejemplo, estar unos meses trabajando para luego estar, bueno, en nuestro caso pusimos cuatro meses trabajando y ocho viajando, pero da lo mismo cuatro que cinco que seis, o tres y nueve, da lo mismo la diferencia. La cuestión era ponerte a trabajar durante un periodo de tiempo corto para luego el resto del año dedicarlo a viajar. Tú, por ejemplo, nos has comentado tu historia. Sí que había gente que decía, yo es que prefiero estar a full time, trabajando como un descosío, sin tener prácticamente vida social, pero es que luego vivir. Y también es cierto que muchos de ellos no tenían lo que tú dices, como por ejemplo nosotros ahora, no tienes ya ni coche, ni casa, ni nada que te ate, pero no porque he tenido suerte de vender esto, vender lo otro, porque he querido venderlo y he querido cambiar ese... Porque hay mucha gente que se equivoca, cree que es, yo voy a tener la vida que estoy llevando y luego voy a ver si las vacaciones las estiro. No se trata de estirar las vacaciones, se trata de querer otro tipo de vida. Si es que la quieres, hay gente que no la quiere. Sí, al final es eso, con más escala de valores. La gente se pone, cada uno, tampoco es juzgar a la peña. No, no, no es juzgar. Hablando de ese tema... Cada uno que haga lo que quiera y que luego también, oye, esto es lo que quieres, pues esto es lo que hay. Claro. Bueno, cambiando un poco de temática, ya que llevas unos cuantos años aquí viajando, sí que nos gustaría conocer, para aquellos que quieran venir a Tailandia, aparte de las zonas donde pueden visitar, bajo tu punto de vista, ¿cómo es la gente tailandesa? No sé, para crearnos un poco el perfil que tú le trazarías a la gente Thai. Hombre, la gente tailandesa, tampoco puedo generalizar porque no conozco a todos, ¿no? Evidentemente. Evidentemente, ¿no? Pero bueno, en general la gente tailandesa es bastante maja y bastante abierta, ¿vale? Otra cosa es, a lo mejor, el turista en la zona turista. Eso no tiene nada que ver con la Tailandia real, ¿no? Tú te vas a Chonburi y la gente súper maja y la gente abierta a interactuar con los extranjeros, pero también es gente que le gusta que se le respete. Claro, muchas veces viene el típico turismo de garrafón. Claro, muchas veces las críticas que yo oigo o escucho o leo sobre los Thais es, claro, si estás hablando de sitios muy turísticos, pues como cualquier otra persona que trabaja en contacto con turismo, encima turismo extranjero, y cada uno tiene sus cosas, pues normal que sean más gente más cerrada, ¿no? Pero en general la gente tailandesa es súper maja. Porque tú, por ejemplo, aquí con la... ¿Le llaman la mamá? La mamá. Esa relación que tenéis ahí. Hombre, aquí yo tengo suerte porque esto es una familia tai-tai de la isla, ¿vale? Con sus cosas, pero también es otra cosa que tú como emigrante tienes que aprender, ¿vale? Que, oye, a ver, que tú no puedes llegar, pretender llegar de fuera y querer cambiar las cosas. Primero, ser respetuoso con la gente, entérate de qué cosas es faltar el respeto y qué cosas no, ¿vale? Y luego interactúa, ¿vale? De la misma manera que te pasa a ti y nos pasa allí si nos vamos a un pueblo. Claro. Tú no puedes llegar de la ciudad y pretender cambiarlo todo. Eres tú el que te tienes que adaptar. Claro, es coger una adaptación. Y mira, entrando por ese tema de lo de adaptarnos, está muy en... Bueno, estamos logrando entre todos, toda la gente que tiene blogs, tú incluido y todo, el tema de ese respeto, ese adaptarse a las situaciones, también con el tema del turismo responsable. El llegar a un país e intentar, yo qué sé, no hacer turistadas, que le denominamos nosotros, no llegar y empezar a... Y eso también un poco se relaciona, ¿no?, con lo que hablábamos antes, ¿no? El chip está aquí. Claro. Claro, si tú viajas de manera responsable, ¿vale? Viajas con respeto, ¿vale? Sabes interactuar con la gente, pues ganas más en el viaje. Por ejemplo, al hilo de lo que tú me estás comentando, por ejemplo, tú en tu blog, explicas, por ejemplo, ya que estamos en una zona de playa, cómo mantener el tema de... Y más haciendo cursos de buceo y todo eso, cómo mantener el fondo marino, la fauna marina, o sea, respetar el ecosistema, no estar ahí con el tema de plásticos o tener un poco de cabeza y no... Intentar recoger las cosas que tiramos, o sea, no ser turista bruto y... Hombre, o sea, el buceo y el turismo responsable va unido, ¿vale? Porque, o sea, el buceador lo que pretendemos es disfrutar de lo que hay debajo del agua, con lo cual somos los más interesados en que esté todo en perfectas condiciones, ¿no? E intentar minimizar nuestro impacto, ¿no? Entonces, es una cosa que ya va implícita en el buceo y en el aprendizaje, ¿vale? En el propio curso, ¿vale? Cuando tú te acuerdas cuando hicimos el curso es un poco el... No solamente es seguridad y tal, es no toques, cuida con tus aletas y eso también se sale un poco fuera del agua, ¿no? En tu entorno, ¿no? Las playas... Ahí sí que estaría interesante, aparte de adaptarnos cuando venimos a Tailandia o a otro país, intentar meter un poquito de baza, porque mucha gente de aquí a lo mejor eso lo desconoce, el tema del plástico, porque solo hay que irte, por ejemplo, a 7-Eleven y te ponen 70 bolsas para 70 cosas diferentes... Claro, claro, entonces ya hay... Pero ahí estamos hablando a lo mejor ya más del turista, es el que él sí que tiene que... Porque esa educación medioambiental sí que la tiene, ¿no? Entonces, tenemos que ser... Eso es, por ejemplo, a mí en la isla, aquí en Cota, una de las cosas que veo de mayor impacto es el takeaway, ¿no? Los envases, ¿vale? Claro, la gente no es consciente, cuando está viajando, de la cantidad de mierda que generas tú en el viaje. Hombre, está claro que no vas a dejar de comprar botellas de agua, minimízala, minimiza e intenta comprar las menos, las justas, ¿vale? Parece que no, pero siempre son pequeñas acciones... Claro, y ahí también, Toni, se relaciona un poco con lo que hablábamos antes del chip de aquí. ¿Tú cómo quieres viajar? Yo, cuando hablaba de cómo lo hacía yo, yo quiero viajar como quiero vivir. Yo no voy a comprar en un día una bolsa de patatas, una bolsa de Coca-Cola, ¿vale? Una esta de Oreo y tal, porque eso no lo he hecho nunca, porque no me gusta la Coca-Cola, intenta no beber Coca-Cola por lo que es Coca-Cola, ¿vale? Las patatas fritas, pues oye, prefiero gastarme todo ese dinero, ¿vale? En comida local y encima, en vez de agarrar y llevármela, ¿vale? Pues prefiero sentarme ahí en el restaurancito y comer, eso es, probar, que me pica, pues mira, has aprendido una cosa nueva, que ese plato pica. Claro. Que no te gusta, pues mira, has aprendido otra cosa nueva, que ese plato no te gusta, que te encanta, pues mira. Continuando con lo del tema del turismo responsable, que la verdad es que es una cosa que nos preocupa bastante, porque es muy satisfacción, o sea, te da mucha satisfacción ver que la gente se preocupa por eso, porque entre todos dices, si es que cuesta bien poco hacer, intentar hacer las cosas un poquito mejor, para que luego los que vengan después puedan disfrutar de lo mismo que nosotros. ¿Tú, por ejemplo, qué consejo le podrías dar a un turista que llegue aquí a, por ejemplo, a Cotao? En ese tema, en el tema de ser... ¿A Cotao, en concreto? Vale. O a Tailandia, ya que estamos en Tailandia. Hombre, en Tailandia yo, pues porque más que en Cotao, a lo mejor quizás más en Tailandia en general, ¿no? Vale. Por ejemplo, actividades que tienes que ser consciente de lo que están implicando, ¿vale? El tema de los elefantes, ¿vale? Y el tema de la visita a los templos estos famosos de los tigres, ¿no? Tienes que ser consciente de, primero, lo que es el sitio y, sobre todo, cómo se ha tenido que interactuar primero con el animal para que esté en ese sitio. Los elefantes, con los maltratos, cuando son crías, para domarlos y todo lo que hay también con los trígues, que no estamos hablando de gatitos, ¿vale? Entonces esas son dos cosas que yo creo que son claves porque es, o sea, el 80% del turista que viene a Tailandia lo tiene, o sea, todo el mundo quiere venir, subirse en el elefante, la foto con el elefante y quiere ver la foto con los tigres, ¿vale? Porque encima hay maneras alternativas de hacer eso, que es lo que a lo mejor la gente no sabe, ¿no? Claro. Hay campos, ¿vale?, en plan santuarios de elefantes, donde tú interactúas con el animal sin ningún tipo de maltrato, busca eso, no busca la turistada, ¿vale? ¿Quieres ver tigres? Hombre, Tailandia, bueno, pues que vas a Kaoyai, ¿vale?, al Parque Natural de Kaoyai, ¿vale?, y ahí tienes posibilidad, pues yo que sé, que no los ves, pues por lo menos has disfrutado buscándolo. Yo tuve la suerte de cuando estuve hace años, pues vimos una pisada. Prefiero ver esa pisada en su entorno salvaje y decir, hostias, el animal estaba ahí, que no la foto con el tigre aquí, que dices, es que ni el zoo de Ángel Cristo en la época, ¿no? Con los elefantes ocurre lo mismo, ¿no? Entonces, no es dejar de hacer las cosas, es busca hacerlo de otra manera alternativa. Por ejemplo, relacionándolo con Cotao y el buceo. El mundo del buceo es muy crítico, ¿no?, con los buceos en los acuarios, ¿vale? En Soncla, ¿vale?, en el sur, hay un acuario donde la gente puede bucear, ahí. Esto estamos hablando al final de lo mismo, es un gran acuario, son animales en cautividad, cuando son animales que tenían que estar en estado salvaje, hay animales muy grandes allí, y puedes bucear con un tiburón ballena si quieres, pero hay que entender que un tiburón ballena no puede estar en una piscina. Claro. Que es un animal que recorre al día millas y semillas náuticas, ¿no? Pues, si quieres ver Vida Salvaje, su acuática, eso es, cosillas así, ¿no? La cuestión es siempre información, antes de hacer las cosas, porque no cuesta nada, y más ahora que estamos en… Y lo disfrutas mucho más. Y encima que estamos en el tema de Internet es que puedes acceder a cualquier información y enterarte, por lo menos decir, es que yo no lo sabía, bueno, alguna vez puede pasar, pero… Sí que es cierto, sí que es cierto que el 80% de las veces la gente no es consciente. Ya, y no lo hacen sin ninguna manera. Entonces, también, eso es, ¿no? Entonces, quizás es lo que falta es la información, porque si hay esa información y la gente ya es consciente, a lo mejor se cambia la manera de interactuar, ¿no? Eso, por ejemplo, es lo que podría llegar a pasar con los elefantes, ¿no? Si la gente no va al tour, la empresa no va a cerrar, la empresa le quita la silla, ¿vale? Se adapta, pone un este de frutas para que los turistas se la den, le monta a una piscina como de los elefantes y él sigue recibiendo ingresos, pero el elefante está mucho mejor y el turista sigue teniendo su encuentro con los elefantes y el poder disfrutar de ellos, ¿no? En el mundo del buceo tenemos unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el tiburón ballena es un animal que se pesca, desgraciadamente, por las aletas y son unas aletas dentro del rollo este de las aletas de tiburones, son unas aletas de las más cotizadas, ¿vale? Eso lo llaman los japoneses, o los chinos. Y los chinos, ¿vale? Filipinas, era un sitio donde se pescaba mucho tiburón ballena. ¿Qué se consiguió? Explicar a los pescadores que van a sacar más dinero, ¿vale? Si llevas allí buceadores o gente a hacer snorkel, ¿vale? Que pescándolo. En estos sitios, ¿vale? Es verdad que al final, pues no es perfecto la cosa, ¿no? Pero por lo menos se está manteniendo vivo el animal. El pescador, ¿vale? Con esos tours de snorkel sigue generando ingresos para la comunidad. Al final valora el decir, prefiero mantenerlos vivos y montar los tours de snorkel con los tiburones, ¿vale? Que también se le ha recomendado ciertas cosas para poder interactuar con el tiburón, ¿vale? Pero se me está manteniendo vivo porque no le interesa pescarlo y venderle la aleta a los chinos. Bueno, brujo, y para finalizar, ya que tú llevas aquí más tiempo que todos nosotros juntos, ¿qué nos recomiendas así por aquí, por Tailandia, para ir a visitar? O sea, alguna cosilla, un par de cosillas que digas, esto no lo podéis perder porque si venís a Tailandia... Sobre todo el norte, pero el norte profundo. El norte profundo. O sea, aparte de Chiang Mai, ¿no? Que está bien para llegar, la ciudad es bonita, pero perderte por... O sea, la zona de Maijosón... Maijosón, Chiang Dao, toda esa zona, ¿no? Otra zona también que nadie conoce, ¿vale? Es la zona de Maesot, ¿vale? Es donde está Marc... Donde está Marc, la gente de Colabora Birmania, que aparte del proyecto que es... Ya te llamaremos cuando vayamos... Sí, ¿no? Y, hostia, si saludetes también para él, ¿no? Pero también porque la zona es súper bonita, ¿no? Y son esas cosas que te sales de la ruta, ¿vale? Y lo alucinas, y lo alucinas. Y luego ya para el sur, pues aparte de venirse aquí a Chalobancao, que es el sitio más... De Cotao más tal... Pues sobre todo la zona esta de las islas, lo que se llaman las islas de Trán, ¿vale? De Coyanó y un poquito más abajo de Colanta, ¿vale? Toda esa zona. Colipe también, Cotarutao... Y hay una que me dijiste... Te la voy a decir, pero prohibido que la digas. No, esa no la digo. No, pero que te lo digo porque os vais a quedar con la... Te la digo al oído. ¡Y es que tenemos el micro! Hostia, mierda. No, no, esta... No, pero no la vamos a sacar, no vamos a sacar. Es que no la digo, esa no la digo. Es que ayer... Peña ni de Coyanó. Haremos un pi... Es que ayer estábamos hablando con... No recuerdo con quién era. Creo que es con la pareja esta de Barcelona que está haciendo ahora el curso. Y me estaba comentando qué sitios podía ir. Me habló de Colanta o de Colipe. Le dije, mira, Colipe, tenemos idea de ir. Y le dije, pero el brujo me ha dicho una... Que de hecho le dije... No, no. No me acuerdo del nombre. No, no, que no la vamos a decir, evidentemente. Pero le digo, no me acuerdo ni del nombre. No es que nos la quiera decir, que tampoco os la iba a decir. Pero no me acuerdo del nombre. Pero o sea, con esto quería decir yo que siempre hay... Aunque Tailandia sea un país bastante turístico. Porque viene mucha gente. Gente, todavía hay sitios escondidos que la gente no conoce. Que la gracia que tiene Tailandia es salirte, ¿no? Como, ojo, pues, ¿cuál es el mejor consejo? Cierra el Aroni Planet. Correcto. Pues ahí es donde... Cierra el Aroni Planet y viaja. Ahí es donde voy a parar yo. O sea, que la gente que venga que diga, coño, vamos a descubrir que todavía hay... Todavía hay zonas que no están... No va el turismo y que vale la pena. Y encima, ahí es donde vas a encontrar la gente maja. Ahí es donde vas a descubrir verdaderamente a la gente tailandesa. Vale. Todo lo que lleva consigo el sudeste asiático. Bien. Y sobre todo eso, porque es que no... Hombre, dejar de ver turistas, ¿no? Porque siempre va a haber otro como tú, ¿no? Claro. Pero por lo menos ya no está tan intoxicado, a lo mejor, por todo el turismo de masas. Al final te sales del... Si tú también vas haciendo el circuito típico, pues es donde vas a encontrar los turistas. Otra cosa que es que se me acaba de pasar por la cabeza. Y aquí ya sí que casi que finalizamos. ¿Qué tal la cerveza? Bueno, lo que pasa es que yo no bebo mucho. De verdad. Vamos a empezar a hacer una cerveza con... Y no beba cerveza. Bueno, ya me lo he bebido yo. Es muy pronto. Yo tengo mis cosillas. Y la camisa me mola. La camiseta esta, esto te lo regalan ahí en el 7-Eleven. Ni cago, pues ahora luego vamos y compramos una. Bueno, encantado de que seas el primero. Hombre, tenemos que coger a uno de solera. A uno con solera para empezar el vídeo. Si os gusta, enviarnos algún comentario así y ponemos verde al brujo. Y yo a mí, a mí ya me pones verde, cabrones. Venga. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias.